Mientras que el plano del Cabildo y el equipo de gabinete logran un segundo convenio modificatorio con la empresa Impormex de Occidente, SADCB, aunque dan dudas por los problemas legales heredados por los contratos millonarios con esa empresa realizados en el 2014, empresa encargada de dotar luminares para el municipio de Bahía de Banderas. El personal jurídico está trabajando para hacer esos acuerdos con la empresa y finalmente continuar con la regularización de los alumbrados, sobre todo en zonas urbanas, donde faltan lámparas o carecen por completo del servicio. En las últimas sesiones de Cabildo, además de reuniones previas en las que el personal jurídico ha estado tratando de explicar el tema, aún hay puntos negros que se deben declarar porque es ahí donde está la danza de los billones, cientos de millones de pesos en penalización por el incumplimiento de pasadas administraciones con esa empresa. Sobre el tema y las dudas sobre estos acuerdos, nos habló la regidora Juana Aides Saldaña Varela. En esto que no es un tema menor, escuchemos. Es un tema muy delicado, debo decirlo así, me costó mucho trabajo hacer la aprobación a mí porque, bueno, encierra tantas cosas que a veces uno no tiene conocimiento y hay cosas, se puede decir que ocultas, que va uno descubriendo al paso del tiempo, ¿verdad? El tema de las luminarias, pues ya tiene muchos años y creo que todavía va a haber para más, ¿no? Pudiera haber por ahí algunas situaciones que nos tienen ahora sí que, pues, pensando el tema de la aprobación que hicimos, ¿no? Siempre hay formas de solucionar las cosas, ¿no? Es un tema por demás importante, quiero decirles, la necesidad que tiene Bahía de Banderas en iluminarse también es importante, pero debe de ser de la mejor manera en que pueda beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Que no le cuesten o que se hagan las cosas tal y como lo establece la ley. En este contexto señala que debido a esas dudas han tenido reuniones previas para conocerlo, ya que hay más cosas que aún no están muy claras. Todavía una hora antes de la sesión en una previa donde discutimos algunos temas que yo le solicitaba y lo hice también dentro de la sesión para que, pues, se inscribiera en el registro público también este contrato, cosa que me dicen que no era posible o que, pues, si se iba a dar y no se podía que ellos dijeran que no, en este caso Hacienda, pues, que no era ningún inconveniente para darle seguimiento al contrato, cosa que todavía, pues, este, yo lo dudo mucho, pero bueno, aparte, este, nosotros tenemos unos pagos a la empresa de tres, creo que son tres pagos, donde de a partir de esos pagos, pues, corre el contrato de 25 años, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros estaríamos pagando, teniendo un contrato de más de 25 años. También eso que se tiene que ir a registrar al Congreso del Estado para pedir la autorización, también me dijeron, pues, que no era posible. Entonces, este, todavía hay temas, temas importantes. Repetimos, hay temas que aún no están muy claros y que incluso el personal jurídico no ha podido explicar, ¿cómo? Que no está muy claro como quisieran. Por eso, siguen las dudas. Incluso, ¿cuánto se va a pagar por ese contrato? Ese es otro tema también que jamás me lo supieron decir ellos, que no se podía hacer una corrida financiera, de cuánto le costaría al ciudadano este tema. Este, ya, desafortunadamente, este, después de que uno hace las publicaciones, pues, luego después salen personas, ¿no? Que te dicen, este, cómo hacerle o qué hace falta, ¿no? Este es el caso. Dice que sí se puede hacer una corrida financiera. Ya casi tengo todos los datos y los documentos donde, pues, me están ayudando, ¿no? A hacer otro pronunciamiento para tal efecto. No sabría decirle. Yo sacaba una cuenta, así como ellos me decían, de alrededor de 900 millones de pesos en 25 años. Pero ellos me dicen que no puede ser así, que es por las tarifas de la CFE. Dime, la verdad es que, este, no, no sabría cómo explicar ese asunto de que si el ciudadano, yo le decía al jurídico, dime, ¿qué le digo al ciudadano si me pregunta cuánto le va a costar el tema de las luminarias? Pues no me pudieron decir tampoco. En estos temas tan complejos, hacen dudar a los regidores por su poca claridad, al grado que dudan si estampan o no su firma para darles cause. En el peor de los casos, quedar en la abstención y no votar por cuestiones de responsabilidad con los ciudadanos, porque ellos tienen el derecho de saber cuánto les va a costar pagar por esos servicios. Con imágenes de Itzea Rodríguez para CPS Noticias. Alberto García.